Oración por una buena racha. Petición a San Marcos. Bendito San Marcos de León, te pido auxilio. Sé que a veces me olvido de ti y por ello te pido disculpas. Sé que sólo te busco cuando la necesidad me aprieta, pero sabes que en el fondo de mi corazón confío en ti. Desde hoy prometo ser más fiel y tenerte presente en mis rezos, y no dejar de agradecer al Señor que te puso en mi camino. Oh glorioso San Marcos de León, poderoso con los actos y eficaz con la palabra. Bendito Santo de protección, abogado de los pobres, patrón de las causas justas y urgentes, milagroso intercesor ante el Señor y gran auxiliador en los temas financieros que nos preocupan. Te pido que me concedas sabiduría, fuerza y tesón para poseer aquello que tanto necesito y requiero para enriquecer en los diversos planos materiales y espirituales. Hazme dotado de poderosas garras que puedan enfrentar cada obstáculo que se presente ante mi persona. Que, a partir de este mismo instante, sean tus firmes pasos los que me guíen en el sendero hacia la apertura de la abundancia. Que la fortuna me acompañe en mis caminos, que la buena suerte me sonría en las finanzas, que multiplique mis inversiones y que con sabiduría y ventura pueda hacer posible todo lo que deseo. En especial, dame tu valiosa intercesión para pedir aquí lo que tanto se necesita. Permíteme ahora la dicha de poder hacer frente a mis problemas económicos, a todo lo que me entristece y preocupa. Pide al buen Jesús no me suelte de su mano protectora. Pide a María Santísima me cubra con su protector manto. Pide a Dios no deje de darme su santo auxilio. San Marcos de León, ayúdame en los insabores que me da la vida, en los inconvenientes que se me presentan a diario. Haz que se acaben los problemas económicos que me aquejan, que goce de abundancia y prosperidad en mi vida y la de los míos. Oh grandioso evangelista, que tu protección y auxilio me hagan sentir que puedo salir de cualquier problema de dinero, pues, aunque lo intento con afán, yo, decir aquí tu nombre y apellido. No puedo conseguirlo solo. Te ruego supliques por mis graves y muchas necesidades ante ellos. Que llegue a mí la grandeza de su misericordia y pueda haber cumplido cuanto antes lo que humildemente solicito. Sabes que deposito en ti mi ilusión y esperanza, que cuentas con mi total y sincera confianza, pues tengo certeza que tú me acercarás a Jesús y la Virgen, y que, por tu gran interés en auxiliar a los que sufren, ni hoy ni nunca me dejarás en el olvido. San Marcos de León, bienhechor de los que están afligidos, que con tu fuerza y poder me mantenga firme en la fe. Que tu bondad de corazón abra el mío hacia los demás. Que tus virtudes sean mi ejemplo en todo lo que haga. Por Jesucristo, nuestro amigo, hermano y Señor. Así sea, así se haga, así se cumpla lo que pido. Amén. Si te gustan los videos que difunden la palabra de Dios, te invitamos a suscribirte de forma gratuita a Fe y Salvación. Y para ser notificado de cada nuevo video, solo haz clic en la campana. De igual modo, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en redes sociales, cuyos links podrás encontrar en la descripción de este video. También te esperamos en nuestro sitio web feysalvación.com. Gracias por ayudarnos a difundir la palabra. Que la bendición de Dios descienda sobre ti, y sobre todo aquel que reciba este mensaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!